Diceña, bueno, comenzamos. Sé información importante. Ayer te veía en tus publicaciones acerca del boletín de visas. ¿Qué noticias nos tienes acerca de ello, por favor? Sí, bueno, el boletín de visas de enero, ¿ok? Que es algo que tienen que tener presente las personas porque hay quienes ven el boletín de enero pero quieren aplicar ahora, ¿no? Hay que esperar el primero de enero porque, sencillamente, si aplicas antes, inmigración va a rechazar la aplicación porque la estás mandando completamente extemporánea. Entonces, el boletín de visa en exclusiva para las solicitudes que están basadas en visas de empleo, como EB1 por habilidades extraordinarias, EB2 por interés nacional, están bien posicionadas, vamos a decirlo así. Sobre todo las de interés nacional que habían estado un poco detenidas, había ocurrido retrogresión en el boletín de visa ya en estos momentos se adelantó bastante. Incluso para las personas que están en trámites consulares, estamos hablando de que el boletín aumentó de julio a noviembre, ¿ok? Y para las personas que están aquí en este país, en Estados Unidos, pasó de enero a febrero de este año. ¿Qué significa eso? Que ya las personas que están en Estados Unidos y tienen una fecha de prioridad anterior al 15 de febrero del 2023, pueden hacer el ajuste de estatus. Bien sea que tengas la aplicación ya aprobada, es decir, la I-140 ya aprobada, o que la tengas pendiente, puedes hacer la aplicación del ajuste de estatus, pero, por favor, tienen que esperar después del 1 de enero del 2023. No es posible hacerlo antes. Y la otra cosa, para los que están con procesos consulares, que ya es ahí, sí no puede ser la aplicación pendiente. Tiene que ser la aplicación 100% aprobada, y tienen la fecha de prioridad antes de noviembre 1 del 2022, ya van a poder empezar a inmigración, a darles las citas, inmigración no, perdón, el Departamento de Estado, para que vayan a la embajada y puedan tener su cita en la embajada. Entonces, es importante que eso lo tengan presente, porque a veces uno dice, bueno, en estos días casualmente, me causó mucha risa, porque tengo una persona que aplicó, ¿no? En la firma le hicimos el caso y lo aprobaron, y él me dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo con este papel? Si este boletín de visa no me sirve para nada. Yo le dije, bueno, tú no sabes que lo que tiene es oro en polvo en las manos, porque es cuestión de meses. Es cuestión de meses de espera, seis meses, ocho meses, dos meses, a veces un mes, y sencillamente ya llega el momento de llegar a la residencia. A ver si entendemos un poquito, disculpa, Yesenia, porque a veces no logramos comprender completamente. ¿El boletín de visa es como que, te da como las fechas específicas para actualización de... Cuando tú mandas un caso a inmigración, hay algo que se llama fecha de prioridad. En la hoja de recibo dice fecha de prioridad. Cuando hay una fecha de prioridad, esa es la fecha que tú vas a tomar en cuenta, ¿ok? Este, para saber cuándo tú puedes aplicar a la residencia. Hay aplicaciones o hay tipos de peticiones migratorias que no requieren que estés pendiente de la fecha de prioridad. Por ejemplo, un hijo ciudadano americano que pide un padre, un esposo, una esposa, eso no tiene fecha de prioridad. Eso es lo que se llama un beneficiario inmediato. No tengo que esperar por nadie ni por nada. Pero este tipo de aplicaciones, sí, incluso, por ejemplo, las aplicaciones de residentes permanentes requieren fecha de prioridad. Las aplicaciones para beneficiarios de certificaciones laborales requieren tener una fecha de prioridad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes 15 de julio del 2022 y tu fecha de prioridad es del 15 de julio o anterior, ya puedes aplicar a la residencia permanente. ¿Por qué? Porque ya tu fecha está a favor. Pero cuando está posterior a esa fecha, no tienes que esperar. Sencillamente es cuando tienes que monitorear el boletín. El boletín es bastante confuso para que no lo entiendan porque tiene diferentes tablas, diferentes cosas. Y por eso es que yo me voy a lo más sencillo para que las personas puedan entenderlo. Porque si uno se pone a dar una clase de inmigración, no vamos a hacer nada. El síntesis favorece, pues, en todo caso a los populares. Sí, se movió a favor y definitivamente, bueno, ya hay muchas personas que ya pueden entonces hacer, bien sea su aplicación de residencia en el país o su aplicación de petición consular. Ya. Y básicamente, según lo que comentabas, digamos que las prioridades ahorita, o digamos lo más destacado, tiene que ver con las visas EB1 y EB2, ¿no? Bueno, las EB1 están fantásticas porque las EB1, estamos hablando de que está al corriente, no tiene una fecha atrasada, sino que si hoy aplicas a la EB1, hoy puedes ajustar una vez estatus o si hoy tienes aprobada tu EB1, puedes hacer de una vez tu proceso consular y entrar con la residencia. Entonces, esa no tiene ningún tipo de problema, pero a veces se atrasa un poco, ¿no? Ok. Lo que pasa es que esto depende de cuán lleno está el departamento de inmigración con las peticiones. Si están muy llenos, ellos cierran y empiezan a balancear un poco. Sin embargo, y escuché que hablabas algo de lo del secretario Mallorca, ¿hay algo cocinándose, vamos a llamarlo así, en relación a algunos cambios que vienen con el boletín de visas para este año 2024? Parece ser que son años favorables porque incluso van a dividir un poco más las categorías para que, como quien dice, no paguen justo por pecadores. A veces aplica una persona que está en una categoría que incluye a mucha gente y están estancados allí. Entonces, creo, creo, y esto es una especulación, debo destacar, que cuando eso pasa lo que están haciendo es que parece que van a subdividir las categorías. Sí, ok. Bueno, esperamos que muchos hayan entendido y comprendido. Seguramente quienes están involucrados en el tema, quiero decir, están, digamos, esperando eso, saben muy bien de lo que habla la doctora Yesenia. Pero bueno, el boletín de visa nuevo. ¿El último fue hace cuánto? ¿Se dio a conocer el último? El mes sale mensual, todos los meses sale, siempre sale más o menos como semana y media, dos semanas previas al mes anterior. Ok. Y las personas se van como preparando para saber hacia dónde van. Quería también recordarles a las personas que están aplicando al TPS actualmente, están haciendo las aprobaciones súper rápido. De TPS, incluso el permiso de trabajo por TPS están bastante expeditas. Estamos hablando de que un mes estaban aprobando, en tres semanas estaban aprobando. O sea, para las personas que no han aplicado al TPS, señores, apliquen. Apliquen al TPS porque te parecerá mentira, Sergio, pero hay mucha gente que no ha aplicado. Ya. Bueno, sí, me imagino que mucha gente todavía como que espera siempre la última hora y puede ser relojado. Esperando la ley de ajuste venezolano. Ojalá eso ocurra, pero en estos momentos, digamos, el presente, en este momento tenemos el TPS. Entonces vamos a aplicar. Hay una persona que escribe intensamente que su hijo perdió su permiso de trabajo. Y entiendo absolutamente la preocupación. Lo primero que tienes que hacer es escribirle al Departamento de Inmigración o contactar al Departamento de Inmigración para pedir un reemplazo. Lo que tienes que tener en cuenta es que cuando es un reemplazo, es decir, no fue culpa de inmigración. Sencillamente no es que no llegó el permiso de trabajo. Sí llegó, pero su hijo lo extravió. Inmigración va a pedir que vuelva a pagar. Ya, ok, comprendo. Doctora, una pregunta. En el caso de los que entramos con Parol y luego de los años, ¿qué va a pasar? Yo apliqué el TPS ese año y medio, ¿se le suman dos años el Parol? Ok. El Parol no tiene nada que ver con el TPS. No sumen años y resten nada porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Parol Humanitario no se tiene ni idea de qué es lo que va a ocurrir. Realmente, sencillamente hay que esperar que el gobierno se pronuncie en relación al Parol Humanitario. Ayer, justamente, salieron creo que cuatro o cinco, incluso creo que Honduras, no estoy seguro, El Salvador, no sé. Hay varios países que salieron con renovación de TPS, lo que significa que el gobierno está en pro de renovar los TPS, pero del Parol no se ha dicho nada. Entonces, en estos momentos, mi recomendación, y siempre es una recomendación con todo el cariño del mundo, es que no se queden pensando, tengo el Parol y tengo el permiso de trabajo. Busca alternativas migratorias. Abren con esa persona que les está dando trabajo en este momento para ver si les interesa tener una relación laboral más larga porque le interesa a usted como empleado. Revisen su currículum para ver si pueden aplicar otro tipo de visa. Si tienes un familiar inmediato o un familiar, un hermano ciudadano americano, dile a tu familiar, háblate con tu familiar, que te haga una petición familiar, porque siempre es bueno tener como varias capas de protección migratoria, si tu intención es quedarte en el país, ¿no? Por cierto, preguntan que si con el boletín de visa hay cambios en la petición de hermanos. No, están todavía, las peticiones de hermanos siguen siendo muy demoradas, pero justamente hablaba yo, para los que tantos han preguntado, que hay alguien tan bella, me mandó un correo electrónico esta mañana invitándome, pues, ¿sabes que yo estaba en Caracas renovando? El pasaporte. Ajá, ¿en Caracas no, en México? Sí, sí, pero la persona me estaba invitando a una feria de arte en Caracas pensando que yo estaba en Caracas renovando el pasaporte. Ah, ok, ya entendí, ya. Sí, este, sencillamente las personas lo que tienen que tomar en cuenta es tener sus documentos en regla, ¿sí? Tener sus documentos en regla, el que puede ir a su pasaporte. Porque tú tuviste la experiencia, Sergio, en México, yo también la tuve. Mi hermano estuvo en Cartagena, fue sumamente vacío, además, el consulado, súper sencillo. Entonces, pero, volviendo a la pregunta de las personas con el parol humanitario, no se queden esperando a que ocurra un milagro con el parol humanitario. No se sabe qué va a ocurrir. Nadie, el que les diga en estos momentos, dame dinero porque yo te voy a llevar a la residencia con el parol, eso no existe. Ok, y volviendo a la experiencia de lo de México, me preguntaban justamente en el consulado cuántos años ya yo tenía en Estados Unidos. Y yo le dije a la persona que 20 años. Y esto me hace recordar cuando las personas dicen, es que una petición de hermanos dura como 11 o 12 años. Le digo, bueno, pero si a mí, si yo hubiera tenido un hermano ciudadano americano, ya yo tendría hace rato la residencia por ese hermano ciudadano americano, porque tengo 20 años aquí, el tiempo pasó. No, entonces hagan que sus hermanos, su esposa, el residente permanente, su hijo, ciudadano americano, les hagan las peticiones familiares. Sí, tardan, pero llegan, al final llegan. Vayan, van a llegar. ¿Con TPS se puede sacar un permiso de viaje a Venezuela? Consultan. Ok, muy buena pregunta. Sí lo puede sacar, de hecho yo hice un video que publiqué la semana pasada bastante específico sobre esa pregunta. Sí lo puede sacar. Lo que tienes que tener cuidado es, si tú tienes TPS y asilo político, tú no debes de viajar a tu país de origen, porque, señores, hay una cosa que es sencilla. Si tú tienes asilo y tú le estás diciendo al gobierno americano, yo tengo miedo de volver a Colombia, por ejemplo, pero vamos a poner este caso de Venezuela, que son los beneficiarios del TPS. Tengo miedo de volver a Venezuela, me está ocurriendo esto, cuando estaba allá todavía había una persecución futura, etc. Y tú agarras tu permiso de viajar por TPS y te vas para Venezuela y vuelves a entrar a Estados Unidos, tu asilo se va a ver altamente afectado. La razón es que, bueno, si tú regresaste, saliste, entraste, sin ningún problema, ya tú no tienes miedo. Claro, claro. Una pregunta que muchos me hacen también, Yesenia. Persona que tenga residencia permanente, pero que fue obtenida a través de asilo, ¿puede viajar a Venezuela? Incluso cuando yo estaba en México haciendo los trámites en el pasaporte, me preguntaron que si, aunque tenga residencia permanente, pero obtenida a través del asilo, ¿puede ir, en este caso, esa persona a la embajada de Venezuela en México, o le puede generar problemas esta situación? Mira, yo allí preferiría que la persona se saque un documento de viaje, que es un documento que le dan a las personas que tienen residencia permanente en el país, y con ese documento, que es como un pasaporte americano, ¿ok? Pueden viajar a cualquier lugar del mundo y reentrar al país, porque viene siendo el equivalente a un pasaporte americano. Aunque tengan residencia permanente. Con una residencia, sí. Es un documento de viaje específico para eso. Yo creo que el ir con la residencia permanente por asilo político a la embajada de Venezuela, recuerden que la embajada es el país, literalmente. O sea que sí, efectivamente, pudiera traerle inconveniente, quizás. Sí, no es algo, o sea, yo definitivamente no lo recomiendo, a menos que, bueno, no sé, no haya más opciones. Pero yo no quiero que la persona el día de mañana vaya a aplicar a la ciudadanía americana y esto le vaya a traer inconveniente. Que le digan, bueno, tú renovaste el pasaporte. Claro, el inconveniente, disculpa que te interrumpa, el inconveniente no lo va a tener en la embajada de Venezuela. No, la embajada no va a tener. Es cuando el gobierno de Estados Unidos. Es con el gobierno de Estados Unidos. Sí, totalmente. Tengan mucho cuidado cuando hacen ese tipo de movimientos. Siempre asesórense bien. Miren bien. No hagan lo que hizo el amigo. Recuerden que generalmente el amigo no tiene exacto tu mismo perfil. Y hay personas, Sergio, que dicen, ah, eso no pasa nada. Yo salí, entré, a mí no me pasó nada. Pero cuando vayas a la entrevista del asilo, te va probablemente a agarrar el oficial de inmigración y te va a hacer muchas preguntas. Te va a pasar a corte. Y el juez es lo primero que va a mirar. Entonces, tú no quieres dañar un proceso migratorio que te puede eventualmente llevar a una residencia por hacerte, vamos a decir, y me perdonan completamente si les parece fuera de contexto mi comentario, pero el vivo bobo, ¿no? Pensando de que me la comí, fui a Venezuela, regresé a Estados Unidos, pero después, créeme, las consecuencias son grandes. Entiendo, completamente entiendo. Daniela Notería, de vista hace tres años, soy residente permanente. ¿Te puedo pedir a mi hermana? Si eres residente, no puedes pedir hermano. Solamente esposa o esposo, hijos menores de 21 años, obviamente son beneficiarios, y los hijos mayores de 21, pero que no se han casado. Para pedir a tu hermana o tu hermano, que es ciudadano. Recuerdan eso, importante. Te consultan, estoy hablando, oí como que el tema de los hermanos está que activo, ¿no? Porque dice que mi hermana es ciudadana. Me parece buenísimo que la gente haga las peticiones. Está bien. Mi hermana es ciudadana, yo estoy dentro de Estados Unidos sin estatus. Si ella me hace la petición, ¿debo salir del país o puedo esperar aquí adentro? Tú puedes esperar aquí adentro tu petición. Tal vez la persona que está preguntando tiene un asilo, tiene un TPS, lo que sea. Haces tu vida normal aquí con lo que tienes, que te está permitiendo vivir y trabajar aquí. Cuando llegue esa fecha, por ejemplo, si la persona que habla tiene TPS, que es posible, ¿ok? Sencillamente cuando llegue esa fecha de prioridad, si todavía el TPS existe, sencillamente lo que tienes que hacer es esa salida y reentrada al país para limpiar tu tema migratorio y allá hacer la residencia permanente. Pero no tienes que salir y hacer un proceso consular si tienes una manera de cómo sanear tu estatus migratorio en el país. El Olimar te consulta. Mi sobrino entró con Civi Piguan aprobado y se va a casar el próximo año con su prometida. ¿Puede luego pedir residencia? Si la prometida ciudadana americana, sí, o residente permanente. Pero si es otra persona que tiene asilo, no, eso no le da residencia permanente. Sí. Te consultan, recomiendan hacer una petición de TPS si tengo parol que vaya a ser un año. Sí, la doctora ha insistido. Absolutamente. Sí, es importante. ¿Puede ajustar estatus por certificación laboral aprobada sin ingreso con parol humanitario? Mira, yo no conozco mucho el tema del ajuste de estatus con la certificación laboral. Creo que aplica prácticamente lo mismo que para la EB1 y para la EB2. Es decir, es la misma entrada. Entonces, si entraste con el parol, tienes la certificación aprobada y tienes TPS, porque asumo, si entraste con el parol humanitario, probablemente eres venezolano y puedes aplicar al TPS, tienes o que hacer un proceso consular de residencia para reentrar al país ya con tu residencia permanente aprobada o salir y entrar, pero con el TPS y que tu entrada sea con TPS, no con el parol, porque la entrada con parol, como ya se ha dicho muchísimas veces, no constituye una entrada válida para los fines de ajuste de estatus. Sin embargo, si tú tienes una petición, si tú tienes el ciudadano americano que te pidió, etcétera, etcétera, sí puedes hacer el cambio de estatus entrando con parol humanitario sin salir del país. ¿Hasta cuándo se puede aplicar la TPS en estos momentos? Mira, no tengo la fecha exacta, pero creo que es hasta enero que se puede aplicar porque de hecho las registraciones empiezan en enero. De enero a abril creo que son las fechas de las registraciones. que se puede aplicar el parol. Preguntan por aquí. Y pues tengo entendido que no, pero vamos a consultarle igualmente a la doctora una vez que se conecte nuevamente con nosotros. Y discúlpenme, otra vez ocurrió lo mismo de ayer. Estas transmisiones de Instagram han cambiado estas reglas de las plataformas. nos cambian todos los días y uno tiene que ir descubriéndolas a medida que va pasando el tiempo porque ayer traté de indagar pero no, nada, no conseguí ninguna información al respecto de qué está pasando porque Instagram ahora pues no permite más de media hora por lo que he podido apreciar. Sí, por supuesto, amiga, amigo que me escribes, efectivamente. Este incluso lo pueden ver en YouTube, ahí también está completa la entrevista. Vamos a retomar con la doctora Vista. Nos caímos. Ocurrió cuando yo menos lo esperaba. Con doble nacionalidad ¿puedo aplicar el parol? Consulta. Una de las razones para no poder aplicar el parol es la doble nacionalidad. Correcto. Yo sabía pero no quería que me respondiera yo sino tú para qué. Bueno, dice ayer vi un live de dos horas. Bueno, entonces, no sé, ¿será que la agarraron conmigo, mis amigos de Instagram? Por favor, ¿qué pasó, Instagram? Tengo en espera desde hace un año y medio la solicitud de renovación de TPS. ¿Debo aplicar de nuevo? No, si está en espera, tienes tu número de caso, todo está en orden. Si inmigración necesita alguna información de tu parte, te va a mandar una carta con lo que sea un RFE, un Request for Evidence y si no, sencillamente en cualquier momento va a llegar pero las reaplicaciones generalmente se demoran un poco. ¿Los re-registros de TPS serían a partir de enero? De enero, sí, a partir de enero empiezan los re-registros de TPS. ¿Una persona que tiene parol puede sacar a salir del país sacar su pasaporte? Mira, yo ese tema de las entradas con parol humanitario, eso como quien dice, todavía está en veremos esas entradas y salidas. Mucha gente me pregunta sobre el tema pero yo no he escuchado nada que diga puedes entrar y salir, salí, entré y me volvieron a dar el parol, prefieren quedarse aquí quietos, no se pongan inquietos, Estados Unidos es muy grande, hay mucho que conocer, mucho que hacer, entonces por ahora hasta que no haya un pronunciamiento oficial, señores, nunca se deben llevar por rumores. Rumores, el amigo hizo, el de la esquina les fue bien, no se deben llevar por rumores, váyanse por la información oficial siempre. Mi amiga, bueno, no sé, dice esta persona, Alejandra, metió TPS y así lo, tiene un hijo con doble nacionalidad, ¿cómo puede hacer para que lo pida? Ok, el asilo político, hay dos cosas aquí diferentes, una es el asilo y otra es el TPS, el asilo político, si su amiga no tiene doble nacionalidad, sino por ejemplo es solamente venezolana, asumo porque también está hablando de TPS, ok, puede pedir y incluir a su hijo como un beneficiario de ese asilo político, aunque el niño tenga doble nacionalidad, inmigración no lo va a sancionar por eso, porque si el niño es menor de 21 años, es un beneficiario de esa mamá y significa de que un beneficiario, o sea, inmigración no lo va a castigar, el TPS, hay muchas personas con doble nacionalidad con el TPS, eso no es mayor problema, entonces puede hacer el TPS sí o sí, pero puede incluir a su hijo perfectamente, ahora, si el niño tiene más de 21 años, ni que tenga una sola nacionalidad, puede estar incluido en ese asilo político, tiene que hacer su asilo político aparte. Bueno, aquí comenta alguien, mi padre tiene 81 años, metió asilo, tiene TPS aprobado, pero necesita ir urgente a Venezuela a un trámite, pero es que lo que acaba de comentar la doctora es un poco incongruente, incongruente, sí, entiendo, sí, bueno, yo te entiendo, es que cada quien tiene su caso, su caso particular, pero es un poquito complicado, porque puede tener problemas de nuevo en la entrada, ¿correcto? puede tener de nuevo problemas directamente a la entrada. Sí, si un hermano te solicita consecuencias, ¿traenle consecuencias para este hermano ciudadano? Absolutamente, ¿no? Es una petición bastante sencilla, de hecho, y se deja correr allí con inmigración y el día en que llegue, bueno, ya te toca. ¿cómo traigo a mi hijo si no puedo por el parol él tiene 21 años, yo apliqué asilo y TPS solo tengo 10 meses aquí? No, no puedes hacer nada, el parol humanitario no te va a permitir traer a tu hijo, ¿ok? Tu hijo tiene que tener su propia aplicación de parol y esperar a que le salga la aprobación. Sí, además que en el caso de esta persona dice que ella aplicó asilo, tendrías que tener primero residencia en todo caso para poder solicitar a tu hijo, aunque ya sea mayor de 21 años, pero tiene que ser soltero. Yo he aprendido, doctora, yo he aprendido. ¿Dice? ¿Dice? Vamos avanzando. Por favor, hay una persona que me ha escrito varias veces, doctora, por favor, ella lo ha comentado varias veces, pero igual lo voy a hacer. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre la EB1 y la EB2? Ok, la EB1 es una visibilidad extraordinaria, también da residencia permanente, no requiere sponsor, pero tiene unos requisitos distintos, generalmente son para personas muy reconocidas en su campo profesional y tenemos que demostrar de qué manera ha sido reconocido. Yo la he hecho para personas en negocios para investigadores, para profesores, para artistas, deportistas, todo esto, y la EB2 es la de habilidades excepcionales o título avanzado por interés nacional. Tenemos que probar ciertos parámetros de si, por ejemplo, tienes el equivalente a un bachelor en Estados Unidos más cinco años de experiencia, o si tienes un máster, o si tienes un doctorado, o si no tienes ni el máster, ni el doctorado, ni nada de eso, pero mínimo diez años de experiencia, pero lo más importante es cómo lo que tú vas a hacer en Estados Unidos tiene méritos sustancial y es de importancia para el país, cómo lo vas a desarrollar, cómo podemos probar eso, o sea, son dos visas absolutamente diferentes aunque se llaman parecidas, y mucha gente dice, yo tengo una visa de talento, eso no es una visa de talento. mi madre tiene 72 años con TPS aprobado, ¿puede viajar a España? Sí, absolutamente, pero con el permiso de viaje. Con permiso de viaje, eso lo solicita por la oficina de migración. La página de migración, sí, la página de migración, pedir el permiso de viaje, lo que sí le recomiendo a las personas sobre el permiso de viaje son dos cosas, una, si pediste el permiso de viaje en el mismo momento en que aplicaste para el permiso de trabajo y ya te llegó el permiso de trabajo, revisa si el permiso de trabajo, la tarjeta abajo tiene una linecita que dice válido para viajar, ¿ok? o no válido para viajar, porque a veces lo aplican, lo aprueban al mismo tiempo y ya el permiso de trabajo tiene el permiso de viaje en el mismo documento, número uno. Y número dos, si vas a viajar, no puedes esperar aplicar un permiso de viaje y crees que te lo van a aprobar en 15 días, se demoran, por lo menos seis meses, ocho meses se puede demorar un permiso de viaje. ¿Puedo aplicar TPS ya que yo apliqué en 2019 y no me ha llegado el tema de la reaplicación? Si es... ¿Cómo? ¿Cómo? Repíteme, por favor. Si es... Hay alguien que llame y llame al teléfono. Ya, ya. Si no me tiene que llamar. Este... Básicamente lo siguiente. Si es aplicable, o sea, te repito la pregunta para recordártela. ¿Puedo aplicar TPS? Ya que apliqué en 2019 y no me llegó. Ok. Si ya tú aplicaste, tienes tu número de caso y nunca te ha llegado la aprobación, lo que tienes es que contactar al Departamento de Inmigración. Primero revisa de que no vaya a ser de que te mandaron a pedir evidencia y no recibiste la carta o que te lo hayan cerrado por eso. Si estás sencillamente pendiente y no has recibido nada, contáctate con el Departamento de Inmigración. Diles que te vas desde el 2019 esperando y no te ha llegado nada para que puedas hacerlo, ¿no? Pero lo que me extraña es que en el 2019, si la persona es de Venezuela, no había todavía TPS. ¿Por qué al meter TPS no deja meter en el mismo proceso el formulario I-131, permiso de viaje digitalmente? No, tienes que hacerlo en físico. ¿Por qué? No sé, es como Inmigración lo pide, pero es necesario hacerlo en físico. Ok. O aquí comenta alguien que tiene un familiar en espera, cinco meses en frontera, aplicando por la cita, no le llega la cita, que pueda hacer. Me imagino que la de CIVI-2-1, ¿no? Sí, mira, te tienes que esperar que te salga la cita. Realmente allí no hay como mayor forma de hacerlo más expedito. No conozco alguna forma expedita. Vuelven a preguntar, ¿hasta cuándo tienen chance de sacar el TPS? La doctora comentaba que cree que hasta diciembre, ¿no? Que no tienen la fecha. Creo que hasta diciembre, sí, porque ya en enero empieza el registro. Exacto. Pero de todas maneras, no esperen el último día, apliquen, porque si por alguna razón la mandas y la aplicación tuvo alguna falla, estaba incompleta, no llegó a tiempo, el correo en este tiempo se pone más lento incluso, te puedes quedar sin aplicar. Entonces, aplica, hazla. Es una aplicación difícil, además de hacer, ¿no? Bueno, una última pregunta, vamos a agarrarle aquí. Si tiene una profesión, si tengo una profesión, pero, si tiene una profesión, pero no tiene experiencia, ¿esta persona puede aplicar a la visa EB-1? A la EB-1 tienes que, si no tienes experiencia, es difícil saber cómo ha estado reconocido en tu campo profesional. Sí, tienes que tener experiencia. Porque la visa B-1 incluso te pide reconocimientos, sobre todo, incluso publicaciones, en prensa, y de tu trabajo, ¿no? Aunque te hayas graduado de lo que sea. Bueno, doctora, gracias, y una vez más, preguntan por sus redes sociales, arroba, Yesenia Iacona, en Instagram, Yesenia Iacona, y su contacto telefónico en el 786-366-2632, y el otro número, que todavía no me lo sé, por favor. 786-761-1177, ese es el de atención al cliente vía telefónica, 786-761-1177, de todas maneras, en la página está completamente publicado. Así es, entran a su cuenta, arroba, Yesenia Iacona, y tienen todas las coordenadas. Yesenia, de esta manera, concluimos, y agradecemos, porque es nuestro último programa de este año, así es. Gracias por permitirme, haberte, bueno, permitirnos haberte tenido durante todo este año, todas las semanas, bueno, respondiendo preguntas, y bueno, ya lo saben, contáctenla directamente. Gracias a ti. Feliz Navidad, y muchas bendiciones para el próximo año.